Bueno, el primer video aquí en Zipaquirá, la Catedral de Sal. Vamos entrando. Hace videos cortos. Estamos ingresando aquí al túnel o a la mina de Sal, Zipaquirá, muy bonito. Vamos a tener un tour guiado. Así que voy a tratar de filmar por pedazos todo esto. Anos atrás se forma la cordillera de los Andes. Y la San va quedando encapsulada dentro de la cordillera oriental. Pero a la vez la van tapando pequeñas capas de impurezas. ¿Qué quiere decir esto? Que esta montaña donde nosotros estamos ubicados contiene un 85% en cloruro de sodio. Ellos entraban a los canarios en sus jaulas, los llevaban a su frente de trabajo. Si estos animalitos morían, a correrse dijo, ¿cierto? A salvar sus vidas. Ese fue el primer sistema que se utilizó. A partir de este momento, ustedes van a empezar a observar la cruz. ¿Seguimos? La cruz es la representación total de nuestra... Como ya sabemos por qué hay san en la zona, les comento que los primeros en encontrar san en este sitio son nuestros indígenas. Acá en este sitio habitaban los muiscas. ¿Qué pasaba? De la montaña brotaban riachuelos de agua salada. Ellos cogían unas gachas, que son unas vasijas de barro grande que ellos mismos hacían. Las llenaban con la salmuera. Las llenaban con la salmuera. ¡Gracias! Vamos a ubicar por favor acá en este punto Acá a este lado por favor Hemos llegado al lugar más simbólico de todos Les voy a presentar a la patrona de nuestra Catedral de San Ella es la Virgen del Rosario de Guadalajara ¿Qué quiere decir Guadalajara en lengua muista? Socaor, miren como se escribe No Guadalajara en educación sino Guadalajara, ¿cierto? En este lugar, ahora los domingos impactan Se celebra la Eucaristía ¿Alguno de ustedes cumplió la ruta de dinero? No, si alguno le llegó a comprar pasta allá en esa parte alta Haciendo su trabajo en la Venerife En esa parte alta hay una pequeña filtración de agua La filtración de agua porque nada cae en los polos de la cascada Bueno, estamos aquí en la parte principal de la Catedral de San ¡Qué belleza esto! Una belleza única ¿Qué pasó con nuestra cruz? Cuénteme qué pasó con la cruz No pesa nada No pesa nada, exacto Ustedes desde la parte alta Vieron esta cruz como si estuviera suspensiva, ¿cierto? Y en forma silica La cruz es un juego de luces ¿Por qué esta ilusión óptica? Para decirles a todos ustedes que no todos los que ustedes ven en la vida todo es cierto La cruz tiene 16 metros de altura 10 metros de brazo grasa, 84 centímetros de profundidad El álbum de la Catedral de San El álbum de la Catedral de San Y todo lo que se cree que el nivel de estar es para el botán Por supuesto, 24 dólares Nuestro mejorador es que con estos camotes de 180 metros va volviendo Con relación al trigo de la ventaja Pero con relación a la entrada, 30 y 26 dólares Bueno, prepara estos productos Son 4 en total Hay 2 acá y 2 al final Que belleza Bueno, este era mi punto principal De mi venida aquí a Colombia, a Bogotá Conocer esto y De veras que sí vale la pena Eh Nada más estar aquí se respira una paz, una tranquilidad Y es bien bonito Bien bacano como dicen acá Nada más que ahorita ya me despego de todo este pocotón de gente Ya para poder filmar algo y tomar buenas fotos Ya nada más quería estar hasta aquí con ellos Vamos a hacer un ejercicio Vamos a bajar la cabeza O bien está el movimiento, pero vamos a bajar la cabeza lo más que se pueda Cuando yo cuente 3 Ustedes van a soñar con muchísima fuerza ¿Listo? Este lado mejor es cuando soñar la cabeza 1, 2 y 3 Mucha fuerza Eso Es Es Sanguera Agua Totalmente Salada Lo que ve es la proyección del pecho Este espejo Este espejo de agua solo tiene 10 centímetros de profundidad 80 metros cuadrados Hace el mismo efecto que el manual Bueno Si usted llega a botar un huevo acá Flota con la densidad que tiene La idea es que no le vayan a botar nada ¿No? Pues para que no pierda el efecto Pero ya saben, solo 10 centímetros de profundidad 80 metros cuadrados Bueno, esta es una representación del David Miguel Ángel Con la mano de Dios Lleg ça Qué bonita Bueno, esta música Percebamos Llegame De aparecer O Olay 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!